Gracias Claudia, muy buenas tardes y fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizadas. Se le interrogó y le presentaron tres cargos contra Sánchez Arellano, crimen organizado, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas. Monte Alejandro Rubido, comisionado de Seguridad Pública, detalló que el narcotraficante operaba en Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada. Traficaba drogas, cometía extorsiones, secuestros y homicidios. Al momento de su detención se le encontraron 100 mil dólares en efectivo. Inició actividades delictivas en el 2002 y manejarse con bajo perfil le permitió operar en la frontera hasta el día de ayer. Las repercusiones de este arresto de alto nivel son las que ahora ocupan a los analistas. La mayoría coinciden en que el cártel Arellano no desaparece con la detención del ingeniero. Su propia madre, Enedina Arellano Félix, apodada La Pantera, es la verdadera líder del clan, por lo menos desde el 2003, según la DEA. Hay versiones de que Enedina, de unos 53 años de edad a estas alturas, vive en un sector residencial de Chulavista. Ella se queda sola con el liderazgo y viene a ser la primer mujer capo del mundo. Otros dos hermanos permanecen libres, Carlos Alberto, que es médico, vecindado en el centro del país, y Luis Fernando Arellano Félix, empresario.